¿Sueñas con competir en natación, clavadismo o polo acuático? Invitamos a los alumnos de sexto a duodécimo grado de 11 a 18 años a inscribirse en los campamentos de verano de natación. La cuota de inscripción incluye la comida. Habrá servicio de transporte para los estudiantes del sur de Laredo. La primera sesión del campamento inicia en junio y las siguientes dos en julio. Inscríbete en la piscina de UISD ubicada en 201 Lindenwood Drive o llama al 473-6173. Gracias por ver el video.